La Argentina es un país que niega haber cometido un genocidio, no es parte de la historia oficial, en realidad niega ser un país indígena, es un país pluricultural, plurinacional, y sin embargo hemos aprendido a lo largo de los años, a lo largo de nuestras vidas, que la Argentina era un país europeo, o casi. Si bien no todos los precios actuales pueden ser calificados como genocidio, no pueden ser entendidos sin ese genocidio del que hablamos en el país de No Me Acuerdo, los campos de concentración, la distribución de niños, el reparto de prisioneros, el cambio de nombres, pero además a esto se le suma una cuestión coyuntural que a cada gobierno le da su impronta cuando está al frente de un país, y nosotros creemos que en la instalación de un discurso público más racista, discriminatorio y prejuicioso, el macrismo ha aportado muchísimo. La cuestión territorial es crucial para entender la relación entre pueblos originarios y Estado, digamos, va a ser siempre un límite en la manera que el Estado tiene de visibilizar los pueblos originarios, y también ahí se mete la cuestión de genocidio. Todos hemos ido a la escuela y en algún momento escuchamos sobre la campaña del desierto, y además lo tenemos representado en el billete de 100 pesos todavía, que es la de la Patagonia, bueno, hace un poquito más de 100 años, pero también ha habido campañas de exterminio y de apropiación territorial sobre los pueblos del norte de nuestro país, que tienen un poco más de 60, 70 años tal vez, entonces, bueno, están vivos los que lo han sufrido. Cuando se hizo la conquista del desierto, el reparto de tierras, fue mediante un empréstito, una ley, una ley en 1878, que lo que impulsó fue la inversión privada para movilizar a las tropas y después se repartieron las tierras. Si bien el Estado puso dinero, invirtió dinero, se sancionó una ley, pero también fue parte, digamos, de la inversión privada, con lo cual uno podría decir en términos actuales que la conquista del desierto fue una empresa mixta. Los indígenas habían sido corridos hacia fronteras que no les interesaban a ciertos poderes terratenientes, y sin embargo, con las nuevas plantaciones de soja que casi no requieren agua, eso empezó a necesitar de ocupar esas tierras que se habían dado a los pueblos originarios sin título de propiedad, y la manera que tenemos de sacar, el Estado tiene de sacar a sus pueblos originarios es empezar a discursivamente considerarlos un enemigo, que están ocupando territorios, incluso cuando ocupan el espacio público empiezan a aparecer los discursos de malón. Ver el avance estatal durante las conquistas genocidas, tanto en Chaco y Patagonia, nos permite a nosotros pensar las continuidades, porque cuando hay un reclamo territorial en Patagonia, lo que se suele hacer mediáticamente es quitarle cualquier grado de politicidad a las organizaciones indígenas y se las marca como extranjeras, terroristas, ideologizadas, digamos, como esta idea de, es de afuera lo que está viniendo. Una idea que está en la base de todos los genocidios, de todos los genocidios, no solamente de este, y también de genocidios que han ocurrido en otros lugares del mundo, y muy claro en el caso de los nazis, de que hay un sector de los habitantes o de los ciudadanos de un país que son sacrificables en pos del bien común. La matanza o el genocidio a cuentagotas, que es lo que tenemos hoy en día, porque no hay un ejército como el de Roca recorriendo el país, pero sí hay un genocidio a cuentagotas, se naturaliza.